No me gusta traer el pasado aquí y el presente No me gusta sentirme ausente Cuando aquí vives a mi lado No me gusta matarla sola Sorreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Me pido en el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si yo viviera Así como si no estuviera Ahogando mis palabras mudas Con las manos suben a la gran arena Matiré los mil pedazos Callándome la voz Levantando los dos Ascolté dorme un brazo perdido Aplausos